Puedo verte allí, colgado en la cruz, sufriendo por mí, sin merecerlo yo. Desnudado fue, golpeado por doquier, corona de espinas pusieron sobre él. Tengo sed, vinagre le dieron de vivir. La voz en sus pies, desamparado, oh Señor, porque cansado inclinó su cabeza, el sol ya se oscureció. Te pido, Padre, que los perdones consumado es. Estoy aquí por la gracia de Jesús, pago por mí en aquella cuentacruz, para recordar cuándo se entregó. Asombrada estoy porque tanto me amo. En la cruz murió por cada recado. Puedo, Padre, que los perdones consumado es. Aunque muchos no lo creen, yo sé que es verdad. Yo creo, yo creo, yo creo. Y aunque muchos no lo creen, yo sé que es verdad. Yo creo, yo creo. Tudo. Yo creo. Yo creo, yo creo. Yo creo, yo creen... Tres días en su tumba quedó. Venció el rey de los reyes y ha resucitado, ya resucitado, ya resucitado, ya resucitado. Amén.